En el gobierno del doctor Fernando Toranzo, ¿cuáles son los principales aspectos que destacaron en esta rendición de cuentas como PRIista, como Potosino? ¿Qué se siente? En primer lugar, para mí es un privilegio y un honor poderme reunir contigo y a través de tu entrevista siempre objetiva, siempre profesional, pero siempre también agradable poderme comunicar con toda la gente que internacionalmente te ve. Nuestros paisanos allende en fronteras y toda la gente en la zona centro que te ve siempre y diariamente. Hoy fue un día muy especial. Como Potosino tuve el privilegio de escuchar a un gobernador que tuvo un tono que para mí fue sorpresivo, agradable y alentador. La humildad, no el triunfalismo, la modestia, el recuento de algunos logros, pero siempre reconociendo lo mucho que hay que hacer. En materia de seguridad, él comentó y es un ejemplo que pues a todos nos duele lo que pasa en materia de seguridad. Él habló de que hace cinco años recibió un estado que después se le incrementó mucho los diferentes delitos, de los diferentes órdenes. Hoy dijo que hay avances. Hoy dijo no que ya podemos transitar sin miedo, pero sí dijo que podemos transitar quizá con precaución, con mayor seguridad. Nosotros, los que recorremos el estado, los que vamos a la Huasteca, los que vamos al centro, los que vamos al altiplano, sabemos que eso es cierto. No se puede de ninguna manera ni bajar la guardia ni cantar victoria, pero el estado ha mejorado. Hoy también escuchamos el recuento del número de empresas que se han instalado en el estado en materia de generación de empleo. Es muy alentador, como también lo habíamos compartido tú y yo, que la BMW puede ser una gran generadora de empleos y todo lo que puede haber alrededor de ella. Sigo pensando, todavía exportamos mucha mano de obra. Necesitamos hacer un esfuerzo mayor. Sin embargo, es aplaudible, es de humanos el reconocer, honrar honra. Y el doctor y su gobierno puso un grano de arena y diría yo que una roca muy sólida para poder traerse a la BMW, desde luego con la ayuda del señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pero también en materia de empleo hemos mejorado. Todavía no estamos donde quisiéramos con oferta de trabajo. Habló de que somos un centro, un centro que podría ser un centro de logística. Hay todavía actividades por explotar y también lo reconoció. Fue poco lo que se habló de turismo, pero tú sabes que es una de las asignaturas donde nuestra tierra, nuestro San Luis Potosí tiene un potencial tremendo y yo creo que es uno de los temas que en los próximos años seguramente podrán abordarse. Hay una mayor oferta en materia de salud, está físicamente visible, hay una mayor oferta de infraestructura en materia de comunicación. El doctor puede sentirse satisfecho a juicio de este potosino y de este ciudadano porque escuché, reitero, un informe lleno de realizaciones, manejado sin triunfalismo, subrayado, manejado con humildad, está cubriendo una parte del tramo que le corresponde y lo ha hecho bien. Señor, en otro aspecto, pues a don José Ramón Martel, como usted lo sabe, se le ha venido llamando, nombrando insistentemente como uno de los más fuertes aspirantes por su partido, por el revolucionario institucional, a encabezarlo. Hemos ido viendo que se van descartando algunos nombres y sigue en columna José Ramón. ¿Cómo van esos deseos por servir a San Luis Potosí? Tengo que ser muy respetuoso de la ley y lo sabe, si lo sabe toda la gente que nos está escuchando. Yo creo que no hay un potosino, hombre o mujer, bien nacido, con vocación de servicio, que no aspire a gobernar nuestra tierra. Yo creo que es algo bueno, es una pasión, es algo natural. Y como lo conversamos hace algunos días, quien aspire a semejante responsabilidad debe de ser gente muy preparada, gente con una amplia experiencia y gente que tenga con claridad una visión de lo que hay que hacer en el Estado, qué sigue en el Estado. Yo me siento muy honrado de que los medios de comunicación, de que la sociedad siga pensando que en cuanto mi partido abra su convocatoria, yo tome una decisión si voy a participar o no, lo que sí seguiré reiterando de frente. San Luis merece un mejor destino. Hay que poner, como decía aquel viejo anuncio, ojo, mucho ojo, los partidos deben de seleccionar buenos candidatos. Y yo estaré a la disposición del mío en su tiempo, en su momento, para tomar una decisión sobre la posibilidad de aspirar a gobernar nuestra tierra. Nuestra tierra que lo que necesita es co-equipar, hacer tareas de alianza en conjunto. Y ustedes, por cierto, y tú, como gente de los medios, son los grandes transmisores que en un momento dado pueden lograr esa gran alianza entre sociedad, gobierno, iniciativa privada, para sabernos escuchar y para sabernos unir por un San Luis que tenga una mucho más promisorio horizonte en materia cultural, en materia social, en materia económica. La gente quiere más, quiere vivir mejor, quiere sentirlo en su bolsillo. Y ahí tomaremos nuestra decisión a su debido tiempo. No hay que infringir la ley, no hay que hacer propaganda, ni para los partidos, ni para las personas. Pero la vocación de servicio, ¿quién te la quita? Estamos pendientes. Muchas gracias.